Yo, efectivamente, es una persona querida por la gente, una persona muy conocida dentro del mundo de la música, pero evidentemente yo creo que lo más importante de Coquillo, y por lo menos a mí lo que me ha siempre llamado la atención es su gran capacidad intelectual y su gran corazón. Anda, qué bueno. Oye, bonito. Qué bueno. Estar aquí, en este lugar, en el tratamiento de un señor alcalde, con Isabel Berto de Cueca, pues, de verdad, es algo que no me he imaginado en mi vida. Entonces, solo puedo sentirme agradecido, porque agradezco muchísimo el cariño y, sobre todo, la educación y el respeto. Estoy emocionado, porque la verdad es que me sumo a la homenaje a José María Sánchez del Trado, aquí yo, mi queridísimo amigo, y la verdad es que en un salón como este, en fin, yo soy madrileño, encima, conmemorándolo. ¿Qué puedo pedir más? ¿Qué puedo pedir más? Los que nos devolvieron a nuestra esencia, a la ciudad, ¿no? Los que nos habían tomado los muslímen, pues, nada, eso me encanta. Aplausos. 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 de ventas y es muy curioso ver un disco que pone Poesía de Luis Alberto de Cuenca y ver que el que está encima tuyo es la oreja de Van Gogh. En un disco de poesía se coloque a ese nivel de ventas, eso es un éxito muy grande y no ya nuestro, porque nosotros lo que hacemos somos altavoces, pero sí de los ciudadanos que ven que hay un esfuerzo hecho y que por otro lado hay otra manera de decir las cosas. Creo que ha sido un trabajo que ha durado muchos años y que por tanto ha estado muy meditado en todas sus fases y al final yo creo que el producto es verdaderamente ejemplar, al menos a mí me lo parece, tanto el compositor como la reglista, como desde luego la voz de Loquillo que yo creo que está en su mejor momento de voz. Es un disco de rock en el que los poemas actúan como si fueran letras escritas exprofeso para Loquillo. Se han producido ese milagro, esa especie de simbiosis, de fusión entre ambos, pero en cualquier caso si va a ser bueno, desde luego para mi poesía y yo creo que también para la carrera de Loquillo es muy importante porque él es un hombre que ha valorado siempre la poesía y es el primer disco que dedica íntegro a un autor vivo y bueno, con un número de poemas significativo. Solo seguirán aquellos que tienen algo que decir y que creen que esto es un trabajo, como se decía antes, por el arte. Aquellos que creen que esto es otra manera de entender las cosas, fáciles, mediocres, rozando el hedonismo, esos desaparecerán. Hasta luego.